Como supongo que ya sabréis, Izquierda Unidad ha defendido siempre que la prestación de los servicios públicos tiene que hacerse con una gestión desde lo público. Entendemos, en base a los datos, que es mucho más eficiente hacerlo así y también en base a nuestra ideología. En este sentido, Izquierda Unidad lleva trabajando bastante tiempo para poder municipalizar y prestar desde lo público el servicio de ayuda a domicilio. En el mes de febrero creamos una comisión que es algo preceptivo para que haga una memoria y una propuesta que hay que elevar al Pleno. Y bueno, aunque sabemos que las leyes y el sistema está pensado para que esto cueste mucho, pues Izquierda Unidad desde esta comisión está buscando las grietas para poder conseguirlo. Esto es un proceso lento, es un proceso tortuoso, pero estamos en ello. En paralelo, como el servicio de ayuda a domicilio es un servicio esencial que tiene que seguir prestándose y no se puede paralizar, ante el cumplimiento del actual contrato el día 25 de julio, pues nos hemos visto abocados a sacar un nuevo contrato. Un nuevo contrato con una duración mínima, una duración de un año que se pueda ampliar otro más como máximo con una prórroga para que las conclusiones que saque la comisión dé tiempo de poder implementarlas en este mandato. Para hacer este pliego hemos trabajado también mucho y hemos intentado tener en cuenta las opiniones de los sindicatos, que son quienes representan legalmente a las trabajadoras, para eso les hemos llamado, nos hemos sentado con ellos y tal. Y creo que al final hemos hecho un buen pliego que se va a ver reflejado cuando el nuevo contrato empiece a ser ejecutado. Y este pliego es bueno porque ha habido mucha gente que ha estado colaborando en él. Y me gustaría verbalizarlo. Primero le quiero darle gracias, gracias especiales a mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Y me parece relevante hacerlo en este caso, aunque lo tendría que hacer siempre y no lo hacemos porque siempre están ahí, pero aquí han hecho un esfuerzo especial para que salga este contrato de la manera que debe de salir y que sea un buen pliego. Y su apoyo ha sido fundamental. También quiero darle las gracias a los sindicatos que han hecho aportaciones interesantísimas para que se preste un buen servicio, tanto en relación a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras que lo prestan, como también para que mejore el servicio que se está dando a las 2.000 personas de nuestra ciudad que son beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio. Y también quiero darle las gracias al Grupo Municipal Ganemos Córdoba porque nos ha hecho aportaciones también muy interesantes para este pliego que mejoran el pliego. Y bueno, pues estamos contentos del nuevo pliego que va a salir y esperamos que cuando venza el tiempo de este contrato pues ya no sea necesario hacer ninguno más porque hayamos conseguido poder municipalizar este servicio. Gracias.